Amigos, buenos días, saludos. Desde Criadeo Realidades, hoy les estaré hablando de los beneficios que obtenemos, o mejor dicho, que obtendrán nuestras aves al suministrarle sandía o patilla. La patilla es rica en aminoácidos, vitamina A, ayuda a que la sangre en nuestras aves y hasta en nuestro cuerpo fluya mucho más ligera y además de eso es un antioxidante excelente. Nos ayuda a adelgazar al igual que a nuestras aves. Lo ideal es que nuestras aves estén en una condición corporal de 3.5, 3.2, 3.5, máximo 4. 4.2, 4.5 hasta 5, ya pasa a ser una ave totalmente obesa y no sería una ave gozosa de buena salud. Las aves que estoy suministrando hoy, sandías o patillas, es el ciceriflaviola, que es lo que más predomina o la ave que más manejamos en este criadero. ¿Cómo lo suministro? Solamente dejo prácticamente toda la parte blanca y dejo algo de la parte roja como la parte hidratante. Los japoneses y los chinos están buscando la forma de que la parte blanca pase a ser la parte roja o por lo menos que las fuentes, las vitaminas y minerales que están en la parte blanca lleguen a tener la potencialización en la parte roja. En pocos casos o en pocas cosas es en la concha y en la parte blanca donde está la cantidad de vitaminas o la cantidad de beneficios en la sandía o patillas. Por eso yo la suministro de esta manera. En la parte de reproducción de igual manera también me gusta suministrarla. porque es una fuente de hidratación que pasa de los padres hacia los críos y no solamente estoy hidratando sino que también estoy suministrando vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina A que ayuda a que la visión de nuestras aves sea mucho más saludable. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.